Bien amigos, más sets virtuales para su uso. Hemos traído aquí un set virtual. Quiero destacar aquí rápidamente que este set virtual, bueno, bien amplio, tiene varias pantallas. Encontramos que al lado izquierdo de nuestro set virtual encontramos tres pantallas que reproducen un video. No reproducen tres videos del mismo no. Está dividida la pantalla, es decir, está particionado el monitor y juntos reproducen ese video. Ahí ustedes lo pueden ver, tienen varias porciones. En el centro tenemos una pantalla que reproduce solo el centro de nuestro video. Y al lado derecho tenemos una pantalla grande de piso en un pedestal bien firme y tenemos el espacio para hacer siempre nuestro programa para hacerlo de pie. Esto minimiza un poco de costos. A pesar de que nosotros vendemos sets virtuales de pie, aquí usted puede hacer en este rincón un espacio para trabajar de pie. Tenemos en nuestro setup, tenemos tres layers para vincular diferentes cosas. Pero hay una cuestión. Aquí vamos a agregar un texto en GT que usted puede utilizar y vincular allá a la parte de atrás donde usted puede ver, puede vincular este texto. A ver, voy a hacer el acercamiento. Este mismo. Cuando usted pida este set virtual, el set virtual 192, usted llevará adicional este texto que puede colocar allí y agregar toda la información que usted requiera. sin embargo, está hecho en un tipo de letra que cada símbolo tiene un logo de YouTube, Instagram, Twitter, Facebook y de esta forma entonces usted podrá vincularlo allí en ese espacio. Él ya va prediseñado, que simplemente usted cambia el texto y él se va a acomodar cuando usted lo vincule en el setup en la parte donde dice Banner. Banner es la entrada número 3. El layer número 3. Entonces, él va a ir configurado para que se coloque allí instantáneamente. Entonces, de esta forma usted sencillamente simplemente lo agrega a su producción y siempre tendrá información ahí, ya sea la hora, ya sea los informes que usted quiera darle a la gente o quizás puede colocar ahí las noticias importantes que usted está destacando en su programa o informes que usted quiera dar o simplemente que diga síganos en Facebook, en Instagram. Bien, después de aclarar esto, entonces tenemos que decirle que nos quedan dos opciones de entrada de cámaras o lo que llamamos los layers, es decir, las entradas o las capas que llama, layer significa capas. Ahí me gusta más que diga como entrada porque a la final ahí es donde se ingresa la cámara, es una entrada para cámara o para un videoclip para que usted lo reproduzca y lo añada a su set virtual. Sin embargo, nuevamente seguimos con nuestras seis opciones de Zoom para que usted pueda moverse rápidamente hacia donde lo requiera. Aquí tenemos, por ejemplo, un conjunto donde se ven los dos personajes, es decir, el que está en el escritorio, el que está de pie y también vemos nuestro texto a la parte de arriba. Aquí simplemente vemos a nuestro personaje de pie, de cuerpo entero y él entonces llegará rápido hacia allí. Podemos acercar un poco más, un poco más y entonces tendremos lo que llamamos siempre el set de pie, que es el que le queda a usted para que haga otro espacio de televisión. Siempre igual tenemos una opción de esos Zoom ya configurados que vayan allí al escritorio. Sin embargo, nosotros hemos, ahorita, para mostrarle a ustedes, hemos vinculado un Zoom que nos muestre el texto de arriba. Sin embargo, este irá abierto para que usted lo pueda configurar hacia donde quiera, a menos que usted nos diga que lo dejemos así, que vaya rápido hacia allá, hacia el texto. Digamos que usted sale de su programa de televisión, está en los personajes y dice, ya regresamos y simplemente va a los informes que están ahí mientras usted cambia a comerciales. Esas son ideas simplemente que se vienen a la cabeza y yo se las doy para que ustedes puedan tenerlo en mente y asimismo hacer su producción. A la parte de atrás tenemos entonces un paisaje que quizás aquí ustedes no lo notan mucho pero al rinconcito, un rinconcito, podemos ver que allí se ve atrás que usted puede colocar una imagen de fondo en vivo. Si usted no lo quiere colocar el paisaje pues tendrá simplemente, se verá más oscuro, a ver, lo retiro, se verá como que está oscuro allá, negro, así que no interfiere mucho si usted no tiene el insumo para ponerlo allí. Pero viene un espacio para paisaje que es nuestro primer video y ahora ustedes lo ven que se iluminó la parte de atrás. Esto les puede dar una idea de que indique que su programa es de día o es de noche, de pronto ustedes ponen una salida de sol radiante y obviamente se verá que está en la mañana o que está en la tarde o que está en la noche. Para esto diseñamos ese espacio allá atrás para nuestro set virtual. Bien, siendo esto, amigos, recordarles simplemente si gusta suscribirse a nuestro canal y le parece que es importante lo que nosotros subimos, pues sencillamente se suscribe y activa la campana. Por otro lado, a la parte de abajo de este video encuentra usted el nombre del set que dirá set 192 Ibagué TV raya BMIX para que la gente se indique. Ibagué TV es porque esa es la empresa de nosotros en la ciudad de Ibagué aquí en Colombia quienes diseñamos los sets virtuales que aparecen en nuestro canal. y más abajo encuentra un espacio donde dice paga tantos dólares por este set. Ahí. Entonces, simplemente usted da click e inmediatamente se va a PayPal y después de estar en PayPal usted coloca el valor y ahí hay una nota y usted puede decir quiero comprar el set 192 igual con todos los sets virtuales. En estos días estaremos entregando algunos regalos nuevamente subiéndolos a esta lista para que usted pueda descargarlos de forma gratuita. Como decía el que el que compre este set virtual llevará de forma gratis este texto que es un banner realmente lo voy a colocar allí para que usted lo vea ahí está a ver si de pronto ah, porque lo tengo aquí acomodado ahora pero es un set virtual es un perdón es un texto que usted puede colocar en la base de su video a ver yo aquí hago una duplicación y sencillamente configuro nuevamente para que se restablezca y usted lo pueda ver tal cual vamos a mirarlo así vea usted puede colocarlo en su producción de esta forma y quedará muy lindo si usted lo coloca también en la base de su de su pantalla como iría a ver vamos a hacer algo así y vamos a ir simplemente acá iría a la parte de abajo iría en este tono obviamente como está creado en GT usted lo puede llevar a su editor cambiar los colores y predeterminar un color de su gusto entonces no tendrá ningún problema en este aspecto este es el banner que usted llevará pero cuando usted lo acomoda en su set virtual simplemente irá acomodado instantáneamente allá es decir este es el tamaño normal en la configuración lleva un tamaño que se posiciona inmediatamente allá arriba bueno amigos siendo esto me despido deseándoles muchos éxitos en sus trabajos y esperamos poder estarle sirviendo pronto